Hola, a continuación vamos a abordar el módulo 4 de mediación intercultural, metodologías, técnicas y herramientas para la mediación intercultural, en concreto el tema 14, métodos de diagnóstico y de trabajo de mediación intercultural. Podríamos empezar recordando, como ya se ha hecho en anteriores temas, que a tenor de los conflictos interculturales hemos de detentar siempre una visión positiva del conflicto, el conflicto como posibilidad de cambio, de mejora, de transformación de las personas, de las relaciones y en segundo lugar también merece la pena refrescar el hecho de que el contacto con las otras personas, así como con uno propio, no se entiende al margen del contexto que rodea a las personas, así como las cuestiones históricas y sociales que de manera especial marca a esta mediación intercultural, sobre todo afectando a las relaciones de inferioridad o superioridad en el que se pueden encontrar los usuarios. Igualmente quiero refrescar, tal y como señala Cohen-Emerick, que es importante tener una percepción diferencial de los patrones espaciales y temporales de las personas en conflicto, sin olvidar obviamente los culturales, como ya nos referimos en el tema de las culturas. En segundo lugar también hay que detectar las diferencias de las estructuras en el grupo familiar, en la mediación familiar se aportará más información al respecto y finalmente tener en cuenta la importancia que tiene la competencia cultural. Dicho esto, bueno y finalizar también, disculpen, con la importancia que tiene la relación de ayuda. El concepto de ayuda nos va a, de alguna manera, a legitimar el tipo de metodologías que llevemos a cabo. Dicho esto, voy a proponer en este MOOC tres metodologías de trabajo en mediación intercultural. Son estas tres metodologías que tienen delante. Las dos primeras, la metodología de análisis de incidentes críticos y del análisis de la relación, me gusta citarlas como metodologías de diagnóstico, así como el método todos ganan, utilizarlo como protocolo general para llevar a cabo cualquier caso de mediación intercultural. Respecto al método de incidente crítico, reconocer que hay cuatro fases. La primera de ellas, la importancia de conocer a los actores y a las relaciones que tienen entre ellos, si son relaciones de pertenencia, de proximidad, de igualdad, de superioridad, estaríamos en esa fase. La segunda de ellas, una vez superada la primera, describir la situación de choque, cómo se ha producido, el contexto en el que se produce. La tercera, el reconocer el esquema referencial de cada uno de ellos, qué imagen tienen respecto al esquema de referencia, al grupo de pertenencia y finalmente la fase llamada del, y después qué, medir el impacto del conflicto, que sería el reconocimiento del conflicto y todo el proceso desencadenado en él. El segundo de los métodos, análisis de la relación, como su palabra lo indica, carga las cintas en la relación que tienen y que existe entre las personas. Es más corta, tiene tres fases, la primera de ellas es analizar los elementos de diversidad que entran a formar parte de la relación, ahí tienen pues los puntos de vista, si las visiones son divergentes y convergentes. La segunda fase es el lugar que ocupan los actores en la estructura social, refiriéndonos a si ocupan un puesto de superioridad, inferioridad, como anteriormente he hecho referencia. Y la tercera, cómo es la relación que los actores tienen entre sí, identificar el tipo de actores y las características personales que le rodean. Ya estamos en disposición de abordar la última de las metodologías, el todos ganan, que es una metodología realmente muy lógica y muy estructurada para trabajar cualquier caso de mediación intercultural. En primer lugar, la primera fase, preparar la situación, creando climas, un clima positivo para todo ello. En segundo lugar, definir el conflicto, dando la oportunidad a las personas para que intervengan. El mediador aquí lo que tiene que hacer es parafrasear, escuchar activa, no cortar a las personas, permitir que el diálogo fluya entre ellas. La tercera fase es la de aportar alternativas, recordando que son los usuarios los que aportan las respuestas y la toma de decisiones, no el mediador. Aquí el mediador lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer es alentar la participación, reconducir aquellas alternativas más propositivas, ofrecer más de una alternativas en el caso de que las partes no lo hagan, negociar cuáles sean las más interesantes. En la cuarta, evaluar las alternativas y definir una solución o soluciones negociadas. Recordemos que el mediador nunca ha de proponer esa solución, sino las personas. Entonces, que esas propuestas no amenacen los intereses o la integridad o se sientan presionadas las partes interesadas, que nos cercioremos de que la alternativa sea justa, etcétera, etcétera. Y finalmente, llevar a la práctica la decisión y comprobar cómo funciona. Le recomiendo, para profundizar las metodologías y analizar incluso también desde criterios éticos el cómo resolver los casos de mediación intercultural, el libro que tienen en su pantalla.